Bueno, pues habrá que probar más partidas, ¿no? A la siguiente Y en esta ocasión vamos a probar a Rido O no, o no lo probamos Vale, pues os comento que hoy jugaremos con Rido Rido es un hombre biónico mejorado específicamente para el combate Aprovechándose del poder de sus esporas contaminadas Es un super soldado creado por la organización maligna Utiliza un rifle de pulso como arma principal Se especializa en la habilidad de rápidas diseñadas para lanzar combos y destruir a sus enemigos La verdad es que Rido es uno de los personajes que más me ha gustado Enchufa bastante, se mueve muy rápido y tiene buenas habilidades Su rifle de pulso, un arma diseñada para asesinar Dispara proyectiles tipo hitscan totalmente automático que posee una dispersión moderada Es decir, que no se abre mucho, está ahí a tope y enchufa Eso enchufa que da gusto, lo vais a ver en el vídeo ahora Envestida La investida es la tercera habilidad, ¿vale? Rido realiza una investida extremadamente veloz Que hace daño y empuja al impactar contra el primer enemigo que pilla a su paso Escudo biónico Usa las esposas de su organismo Usa, perdón, las esporas Usa las esporas de su organismo Rido crea un escudo impenetrable que hace vulnerable durante unos segundos O sea, una pequeña cúpula que durante unos segundos, aunque te den, no te pasa nada Y luego tiene salto bomba Rido realiza un salto muy alto mientras arroja contra el suelo un dron Perdón, a su dron Este sirve de bomba para explotar, hace daño y ralentiza a los enemigos durante un tiempo Y bueno, ya vemos aquí que tienen como todos siempre un vehiculillo Bueno pues, Rido es la caña, ¿vale? Es uno de los mejores personajes que he utilizado para mi gusto Porque se mueve muy rápido Es bastante práctico a la hora de matar O sea, es que lo vais a ver, es que os dejo el vídeo Os dejo el vídeo, es que es una locura Let's go Vamos a ello Ya sabéis que lo primero es ir a la zona de dinosaurios Y subir al nivel 10 lo más rápido posible Vale, la primera zona que ha sido como... Sí, vale Bien, no sé qué habilidades tenemos Así que vamos a ir viendo Bueno, como he chupado esto, ¿no? Vale, hay que ir matando uno a uno Para que nos dé la experiencia Venga, uno fuera Acá de hacerme focus Vale, este es como más a distancia ¡Ojo! Me van a matar ¡Oh, cómo lo he puesto, chaval! ¡Ay, qué lástima! Bueno, pero lo he puesto fino fino, ¿eh? ¡Ojito! Vale, 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 vale Vamos que ya ha llegado Voy a quitarle la torreta como sea Vale, torreta afuera Y ahora lo que hay que hacer es Poner una nuestra Vale, 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 vale A ver, ¿qué hacemos con esto? ¡Ojo! Un poquito a la que me están dando, ¿eh? Bueno, 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 bueno La que me están dando Solo los bichos, ¿eh? Vale, tenemos muy poquita vida Pero disparamos de muy lejos, ¿vale? Así que tenemos que aprovechar nosotros Esa ventaja La de disparar de lejos Sin acercarnos tantos a los enemigos Importantísimo ¡No! ¡Dejarme, bichos! Ahí, venga Que nos acerquen a nosotros Importantísimo Vale, esto nos permite Movernos mucho más rápido Llegan de arriba al spawn Spawnean arriba Vale, le damos ahí Está ahí como pilla Vale, nos movemos bastante rápido Esa es la buena Buenísima Vale, cuidado aquí Vamos a ver la segunda habilidad Que tenemos ¡Ojo! Da un salto ¿Y qué hace? Da un salto Y deja como una bomba de humo O algo así similar Vale, vamos a ir avanzando A... Vale, tenemos en la zona De la izquierda Y a la zona de la derecha Vale, detrás nuestra Tenemos otro spawn Con lo cual vamos a seguir aquí Vamos a llenar esto Bien de torretas De hecho, como veis Ya están arriba Los enemigos Vale, aquí ya se acabó el spawn Me están disparando por atrás Eh, lo sé No te vas a ir Crack Vale, ha muerto Vale, se abre la arena Venga, muérete ya Vale, 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 vale Increíble Amazing A tope Lo que pasa es que nos han roto nuestra zona de respawn Por lo que veo, ¿no? Sí Así que vamos aquí a hacer otra Vamos a hacerla un poquito escondida De hecho, me va a pillar esto Vale, y quiero... Tengo 200, ¿no? Vale, vale Quiero hacerla aquí dentro Porque... No puedo hacerla aquí dentro, ¿no? Bueno, pues aquí fuera Al lado del respawn No tengo como curarla ni nada Pero bueno, así tenemos una bastante cerca Y cerca de la arena además Vale, vamos a ir siguiendo Subiendo a nivel 10, ¿vale? Importantísimo Así que vamos a ir a la zona de los dinosaurios Lo voy a aprovechar Y no sabe ni por dónde te llegan los tiros, ¿eh? Vale, somos la misma clase Eso nos ha dado una invulneridad por un momento Vale Vale, quiero ir donde los dinosaurios Rápidamente, venga, vamos Vale, otro nivel más Voy a ver qué es la habilidad esta Ok No te vayas ¿Cómo huyen, eh? Vale, necesitamos seguir subiendo el nivel No Están aquí Superimportante Centranos en subir nivel Vale, 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 vale ¡Ojo! ¡No! No me ha dado tiempo Al final ha vuelto Se ha recuperado y me ha matado ¡La bicho! Bueno, ¿qué nivel estamos? Ella es que esa es muy buena palabra Vale Responemos aquí Menos mal que tenemos el respawn este Que he construido yo aquí Vale Nivel 8 Estamos a punto de irnos al otro lado A ver Si le va a la olla esto No No Eso para asomarte, crack No 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 te caigas Vale, ha muerto Ha muerto Ha muerto Buenísima ¿Dónde viene el bicho? Vale Eso me sirve para atacar y para huir ¿Cómo te estoy poniendo, niño? Vale, vale Ha caído, ha caído, ha caído Bueno, me voy ya por... Ah, que soy nivel 8 todavía Ojo, como me han puesto ahí, ¿no? Ahí estamos Vale, eso tengo que hacerlo, pero cerca de ellos Me están disparando Vamos a hacernos aquí de todo un poco Vale Ya estamos nivel 10 Ya estamos al tope, ¿vale? Vamos a copiar la cura Hasta que nos curemos Y nos vamos a ir Vale Ya tengo nivel 10 Con lo cual ya soy lo bastante fuerte Como para venir aquí A destrozar al bicho E ir empezando a darle caña Hay que ir rompiéndole las partes Como recordar al bicho Como recordáis Vale Eso me ha puesto fino, ¿eh? Ojo Que tenemos aquí A la amiga Dando cera Bueno, 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 bueno Va a matar al bicho finalmente Vale, pero le hemos quitado bastante daño Recordemos que hay que hacerle mucho daño Al bicho Para que nos lo cuente a nosotros Venga Respawneamos aquí al lado Esto no te lo esperabas tú, ¿eh? Respawnear aquí al lado Vale Vale, ya han muerto Sí Vale Pues seguimos a lo mío Madre, mira lo que quita eso, niño Me quedan cinco minutos Y solo estoy dando ya aquí al bicho final Nada, tranquilo ¡Ojo! Uy, no te he dado Vale, nos lo quitamos de en medio ¡No! Madre mía La quemada del bicho Nosotros respawneamos aquí al bicho final Nosotros respawneamos aquí al lado, ¿eh? Que no me quite lo bailao ¡Venga, vamos! Yo solo así, tal cual No creo que le haga mucho daño Pero bueno, voy a intentar romperle alguna parte A ver qué tal se nos da ¡Ojo! Estoy aquí Bueno, pues aprovechamos y le hacemos eso, ¿no? Ahí le he quitado bastante daño, ¿eh? No, es el otro brazo Es el brazo derecho Creo que ya tengo compañía Me están disparando, de hecho ¡Ah! No puso la habilidad ¡Que dejes de dispararme, cansino! ¡No, no, 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 no! No lo puedo creer No mata a los dos el bicho Vale, ya tengo a mis compañeros aquí Esa es la buena, esa es la buena Venga, respawneamos De hecho, ¿qué bien os viene este respojo? Anda, crack Bueno, ahora ha descubierto nuestro respawn Pero no lo ha destrozado Con lo cual no va mal la cosa Venga, yo vuelvo para adentro Voy a intentar darle al bicho este todo lo posible Vale, ahí hay uno de los suyos Vale, él ya ha muerto Con lo cual yo sigo aquí a lo mío Inmune, inmune, inmune Vale, ya hay otro por aquí No sé si ha sido buena idea eso ¡Ay, no! Podría usar la habilidad de saltar Bueno, pero a ver Le estamos haciendo muchísimo daño Yo creo que deberíamos dejar nosotros De hecho, ya la otra es nivel 10 También Allí hay uno Que no sé si nos va a querer romper el respawn o no Pero para que dejo saco a mi compañero Te lo doy yo a ti Vale, muerto Perfecto Perfecto Venga, vamos Venga, chavales Tenemos que romperle una parte o algo Oh, ha puesto una torreta Esa ha sido buena, ¿eh? Oh, entre los dos mamata Les he dejado a nada a los dos, tío A nada de vida La de traer aquí torretas no es mala, ¿eh? Eh, poner... Porque el bicho no ataca las torretas Así que las torretas le van a hacer continuamente daño Eso sí que es verdad que es buena Esa es buena idea Vale, nos van a destrozar el respawn Venga, ya está Hemos conseguido proteger el respawn Al menos una vez más Venga, 47 segundos Quiero romperle esto Venga, buenísimo Ojo, se ha bugueado Se ha bugueado Bueno, creo que aquí no va a poder ganar nadie Porque se ha bugueado Tiene un bugueito bastante consistente Bueno, pues efectivamente Empiezo a hablar yo aquí Porque se quedó bugueado No se volvió a recuperar Se acabó el tiempo Y sin más Recordamos que esto es una beta cerrada ¿Vale? Prácticamente están sacando juego Y la verdad es que para ser una beta Está bastante bien Teniendo en cuenta lo que saca últimamente Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao